Gachi, ¿dónde estás? ¿Qué? Te aseguro mi cuarto está igual Gachi, ¿podrías de ti qué? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pipí por aquí! ¡Pipí por allá! ¿Cómo estará mi baño? Espero que esté limpio... ¡Ay no! ¡Pinche perro cochino! ¿Cómo estará la cocina? ¡Pinche Gachi! ¡Ay! ¡Más cagada! ¡Más cuidados! ¡No puedo! ¡Ahí hay otra! ¡Pinche perro lo odio! Pero querías perro 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 ¡Ay! ¡Pinche perro cagón! ¡Lo que no quería! ¡Ay! ¡Le levantó la caca! no ay no ay que pasiste pero querias perro pero querias perro pero querias perro pinche cachii otra vez hiciste tu desmiley ya te dije que con mi caca no se juega pero querias perro Pero querías perro ¡Qué bueno a mí! ¿Cabrón y mis chanclas? ¿Dónde están? ¿Dónde chingados están mis chanclas? ¡Ay! Yo los había dejado aquí Porque traje allá ¿Dónde están? ¡Ay, pinche Hachi! De seguro los agarró él ¡Hachi, de seguro tú tienes mis... ¿Qué haces con mis chanclas, cabrón? Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro ¡Cabrón, ya no tengo pila! ¿Qué chingas en mi cargador? ¿Qué estaba? ¿Lo dejé conectado según yo? ¡Ay, de seguro lo agarró Hachi! ¡Ay, chingada madre! A ver, Hachi, quiero saber si tú agarraste... ¿Por qué chingados se agarró en mi cargador, cabrón? ¿Qué he dicho? Este es el cuarto que agarras ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! 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 ¡Avanza! 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 ¡Ay, la cola! Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro ¡Ay, mi chingacha hermoso! ¡Ay, papito precioso, chiquito! ¡Me bajas ese pinche perro de la cama porque ya no va a dormir con nosotros! ¡China, china! ¡Pérate! ¿Por qué no? Porque ya los tienen todo cagado, el colchón, las sábanas, la cocina, el baño y el arte Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro ¡Ay, pinche perro, cabrón! ¡Me tienes todo miedo de la casa! ¡Me tienes todo miedo de la casa! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me lares, cabrón! ¡Ve para acá! ¡No me lares! ¡Ve para acá! ¡No te escondas, cabrón! ¡Ve para acá! ¡Me tienes todo miedo de la casa! ¡Miserable! ¡Ay, me quedé bien gordo! ¡Me quedé bien gordo! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no sé por qué! ¡Ya te quedaste otra vez! ¡Chimpado, cabrón! Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro ¡Ay, por fin, un descanso bien merecido! ¡Ay, Dios, qué cansado estoy! ¡Ay, Diosito! ¡Ya, que este pinche perro no haga nada! ¿Qué? ¿Por qué huele a miedos? ¡Pinche perro me vio todo el colchón! ¡No! Pero querías perro Pero querías perro Voy, voy, hombre, ya sé, ya sé que ya se me hizo tarde, hombre, ahí voy Y ahora me pongo las calcetas ¿Y mi otra calceta? ¿Qué pedo? ¿Qué lo había dejado? Ya se vuelve a agarrar el perro, chingada madre ¡Janchi! ¿Dónde estás? ¡Janchi! ¡No mames, cabrón, eres mi favorita! Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro ¡Ay, mi amor, huele bien por la casa, puro perro! ¡Ah, pues fácil, mi amor, saca el perro! Ya te dije que lo dejes en el patio ¡Ay, no! ¿Qué te pasa, pentejete? Primero me saco a ti Y me voy a que se quede conmigo ¿Voy a que sí, papi? ¿Voy a que ching? Pues entonces no te quejes del olor ¿Qué quieres que yo hagas? Pues es que estoy hablando del olor ¡Ya no aguanto! Pero querías perro Pero querías perro ¡Ay, como chingas! Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro Pero querías perro Pero bueno, mi gente bonita, ¿ustedes con qué situación se identifican? Yo sé que va a ser con más de una a huevo Y pues si les gustó este video, déjenme su comentario acá abajo Si no, ya saben que también Dale a like, dale a favoritos Compártelo en todas tus redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram, en Vine, en Snapchat, en todos lados Avisenle a tus amigos que Héctor Leal Vlogs ya subió un nuevo video Y suscríbete en el botoncito de acá abajo donde dice suscribirse En la esquinita de acá también, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar aquí Los amo con todo mi corazón Espero que les haya gustado mi perrito Hachi Yo no le quería poner ese nombre, yo le quería poner Choco Pero Valeria sí lo quiso así que caiga en el palo a ella A mí no Por aquí, de que es el mismo nombre de la película Así que cuídense mucho, mi gente bonita Que Diosito me los bendiga Y les deseo el mejor de los éxitos Ya saben, un besito real Y recuerda que la mirada de tu perro Es el mejor espejo donde podrás ver la grandeza de tu alma Bye ¡Las amo!